¿Estoy comiéndose así? Sí, yo te lo sé. Esos sí son escalerosos. ¿Y cómo chocó a los huesos? En las tiendas que ya metían en el estango aquel recogiendo ranas y metiéndole en una gruesa, y llevándoles pabeles y con más gente a la cura. Estamos cruzando las 54 calles de Norway, todas las 32 avenidas. Ya estamos cerca de la casa. Una pequeña escapadita después de ocho horas laborales. Por ahí dejaron el mismo bache de la Conaca esa. Ya nos hicieron la esquina. Y llegamos a nuestro bar. ¿Todo húmedo y sombrío, todo húmedo y sombrío? Todo húmedo y sombrío, todo húmedo y sombrío. ¿Ya? 51 minutos con 8 minutos después que ya te completaba la hora o tomar café 2 minutos 10 minutos 10 minutos.